Hola a todos, mi querida gente de Teleamigas, soy Mario Aguilar, presentador del programa La U es tu casa y docente de cultura de la Universidad de la Gran Colombia. Quiero enviarles un mensaje cargadísimo, de buena energía, de muchísimo amor para todas las personas que, bueno, estamos en cuarentena. Estas son algunas de las actividades que nosotros hacemos en casa. Les voy a compartir algunos consejos para que reflexionen, para que sea una cuarentena que le podamos sacar un provecho a todo esto que está pasando. Entonces, ahí les va. ¡Gracias!